Bueno, antes que nada, comentar de nuevo, porque es verdad, mucha gente todavía está ignorando qué son los biopolímeros. Yo vuelvo a repetir, como muchas veces, los biopolímeros son sustancias, ¿verdad?, de relleno, en su mayoría extraídas de petróleo. Pero, pasando más allá, o sea, también han sido muchas combinaciones, a tal punto que hay una lista enorme, ¿verdad?, donde se le han dado diferentes nombres. Yo lo simplifico muy fácil, biopolímeros. Biopolímeros es un silicón líquido y más sencillamente es plástico. Que es utilizado en las estéticas, incluso en lugares clandestinos para, digamos, la mujer o el hombre acuden a esto para embellecer, para rellenar quizás esos espacios, esos detalles o defectos de nuestro cuerpo que no están a gusto y que deciden asistir a estos espacios estéticos para hacerse esos rellenos a través de esta inyección de esta sustancia. Es lo que está ocurriendo. Ha habido muertes, tú has sido testigo incluso de algunas muertes que se han dado a conocer a nivel público precisamente por el uso de los biopolímeros. Por supuesto, ha habido muertes y de verdad a mí me ha tocado decir incluso algunas de ellas, tristemente, tristemente pasa esto y el momento que pasa, porque mucha gente dice, pero es que uno se muere cuando uno tiene el biopolímero colocado y mucha gente se impresiona, entra en una angustia, en pánico. No es así. O sea, el momento en que puedes fallecer es el momento de la aplicación. Y fíjate que tocando esa parte, yo hoy como primicia aquí en Carabobo, tengo que decir que lamentándolo mucho, en el día de ayer, exhumaron el cadáver de Luz Mariana, España, blanco, después de que un informe médico arrojó que ella había muerto por biopolímeros. Bueno, pues la defensa ahora dice que ellos necesitan saber de dónde provino esa sustancia. Entonces, tú imagínate el dolor para esa familia. Una situación tan dolorosa y una falta de respeto cuando hay una ley impuesta. Y este es un llamado que yo le hago a la Fiscalía General, señora Luisa Ortega, que vea qué es lo que está pasando en la Fiscalía. Porque mi caso también está en Fiscalía. Y si eso lo están haciendo con una persona ya fallecida, ¿qué es lo que está pasando ahí? Fíjate, hay casos como ese conocido, hay testimonios como el tuyo que indiscutiblemente han asistido, porque esta planta televisiva ha asistido algunas veces en otros espacios también para divulgar esta información y para hacer testimonio de lo que te ocurrió y cómo estás luchando para también quizás muchas personas no sean víctimas de este uso de los biopolímeros, de estas consecuencias. Eso es bien importante. No solamente, fíjate, Adriana, no solamente estoy luchando por mí, por mi vida, bajo tratamiento, que tal vez en unos 35 días entraré en quirófano, Dios mediante. Seguiré luchando, seguiré luchando porque siento que es una misión de vida al cual voy a continuar. Voy a continuar no solamente yo, somos un gran grupo a nivel nacional. Hay una fundación, uno a los biopolímeros, que desde un principio en el blog, no a los biopolímeros, María Rosa, tanto como campaña no a los biopolímeros, que hoy por hoy está Astrid de la Rosa en Maracay, llevando esto, igual que Taidee Castellano, y los doctores Danieles Lobodiani, el doctor César Olivero, y toda una cantidad de personas afectadas y no afectadas, gente que está apoyando una campaña, una campaña que realmente, señores, es de vida, es de vida y necesitamos, más que todo, es que esta Gaceta, que se hizo ley, y que a esto también tengo que agregarle las gracias al Ministerio, a la Ministra María Eugenia Sader, que hizo una realidad esto y todo el equipo de trabajo. Somos el primer país, Adriana, y esto es importante decirlo, el primer país en Sudamérica, donde queda anulado completamente todo tipo de sustancias de relleno, en toda su forma. Esto es un mérito, después de Europa y de Estados Unidos, somos el primero en Sudamérica. Entonces, señores, luchemos. Fíjate, Mari, vamos a ir desglosando lo que hay en esa Gaceta, lo que contempla, porque hay mucho desconocimiento, de hecho, traíste unos avisos que ya poco a poco vamos a ir enfocando acerca precisamente del aviso que debería estar colocado de manera visible en cualquier estética, gimnasio y otros espacios, donde por lo general son aplicados estos biopolímeros. Ahora, si nos puedes desglosar y esa importancia, repetimos la Gaceta, es la 40065, con fecha del 5 de diciembre, donde recordemos, pues, todo empezó precisamente cuando el Ministerio de Salud prohíbe el uso de los biopolímeros en todas las estéticas. Háblame un poco de esa Gaceta para informar a los televidentes que hasta ahora no sirven. Bien, bueno, bien, bueno, que vamos a, podemos ponerla, ¿verdad?, aquí existe. Ahorita, en lo que tenga oportunidad, allí el camarógrafo va a poncharla. Vamos a ir hablando los artículos. Sobre lo que es la Gaceta, la Gaceta es la 40065, fecha de publicación el 5 de diciembre de 2012. ¿Qué dice esa Gaceta, Mari? ¿Qué dice esa Gaceta? La Gaceta en el artículo, perdón, en la resolución, y ahora la voy a pasar, la resolución 152 resuelve, y acá está subrayada, donde queda prohibido el uso, ¿verdad?, tanto el uso como la distribución, o sea, todo, todo queda prohibido en nuestro país. Y aquí vamos a ir al artículo que nos compete, que es el artículo número 8. ¿A qué se refiere ese artículo número 8? El artículo número 8, fíjate que dice que todo propietario o administrador de lo que es centros de salud, tanto públicos como privados, y así mismo en todo el territorio nacional, así mismo como son las barberías, peluquerías, centros estéticos, centros de adelgazamiento, hoteles, espas, y todos sus similares, o sea, entren, entren a internet, si no tienen la Gaceta y averigüenlo, tienen que tenerlo, ya se cumplió la fecha, porque se dio un lapso de 60 días, el 5 de febrero se cumplió esa fecha. ¿Para que las estéticas, estos espacios pudieran adaptarse y colocar ese aviso? Ese aviso, exactamente, igual que el de libre de humo. ¿Qué pasa? Que yo personalmente he ido a los centros estéticos, incluso peluquería, y pregunto, pregunto, ¿qué ha pasado? O sea, ¿usted no tiene esto? No, ni lo pienso poner, y además eso sale en Gaceta. La gente no está enterada ni que está en Gaceta. No te entera.